Forma Enriquecer a un mundo con esa diferencia Expansión de las raíces Disruptiva e innovadora Líder en ciencia Curiosamente, universal en OSA Innovación, sostenibilidad ETI, como imaginas a Galicia futura Desde a ciencia e a arte Desde a tecnoloxía e a creación Buscamos respostas Convidámoste a descubrir xuntos Todo o que ímos ser